Hola a todas y todos, soy Mio Sotis Cantú desde la Alcaldía de Iztapalapa del área de Fomentora Lectura y hoy estamos muy contentos porque está con nosotros una mujer excepcional, una gran lectora, una promotora de lectura una servidora pública que ha colaborado en muchas instituciones con una trayectoria muy importante ella es Laura Castañeda, la maestra de Laura Castañeda Salcedo con su libro Lejos del Viento, Santa María Tomatlán, el lugar de más arriba y vamos a conocer quién es Laura Castañeda, ella ha trabajado por más de 15 años en instituciones culturales entre ellas la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en la que ocupó cargos muy importantes en las áreas de cultura de las delegaciones antes, ahora alcalde de Tuyoacán, en esta una que estuvo al frente de una casa de cultura en la Secretaría de Cultura Capitalina laboró durante 13 años y tuvo a cargo diferentes proyectos y estuvo en diferentes áreas por ejemplo en un programa de fomento a la lectura en hospitales, el seguimiento a proyectos de programas culturales comunitarios el programa vecinal de cultura, hasta la subdirección de seguimiento a programas delegacionales fue secretaria técnica del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México y en 1997 participó en el taller LATE-Iztapalapa coordinado por la delegación Iztapalapa con el fin de rescatar la memoria e historia oral de diferentes colones y pueblos de esa demarcación de ahí surgió este trabajo que ahora les vamos a presentar Lejos del Viento, Santa María Tomatlán, el lugar de más arriba Es coautora también del capítulo La gestión de los procesos legislativos, acuerdos y tensiones en un objetivo común del libro de los derechos culturales en México, La experiencia de la Ciudad de México coordinado por el doctor Wolfi Cotton y publicado por Miguel Ángel Porrúa Editores y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Es autora de un capítulo del libro Antología de Gestión Cultural Episodios de Vida publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en donde da cuenta de su experiencia al frente de una casa de cultura en la delegación Coyoacán Es maestra en gestión pública por la buena administración en la Escuela de Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México y es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Gloriosa Guam Xochimilco Actualmente es subdirectora de evaluación docente de posgrado en el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Y bueno, vamos directo con Laura Castañeda Gracias Laura por estar aquí con nosotros y por aceptar esta charla Pues muchas gracias a ti y a la vitalidad por esta invitación Muchas gracias Mira, a nosotros desde el área de fomento a la lectura y como promotores de lectura que estamos generando proyectos, impulsos y demás siempre nos interesa mucho saber cómo las personas que llegan a estos niveles de publicación, de escritura, a nivel profesional cómo se iniciaron como lectores, cómo fue que llegaron a ti los libros, el amor a la lectura recuerda sus primeras lecturas, cómo fue este proceso Laura y luego cómo comenzaste a escribir a lo mejor para ti y ese momento tan trascendente de querer compartir con otros lo que tú escribes y hacerlo de manera profesional vemos muchas publicaciones con editoriales prestigiadas y este pad de la escritura pues ya publicada por editoriales pues importantes cuéntanos cómo iniciaste con la lectura Pues mira, definitivamente la lectura es desde niñas a los niños se les tiene que fomentar el amor por la lectura yo vivía en Santa María Tomatlán, Iztapalapa que para entonces cuando yo nací era un pueblito estaba prácticamente alejado de lo que ahora es el centro o era todavía muy rural mi papá tenía todavía vacas que a su vez eran de mi abuelo y justo se da en este tiempo en que está creciendo la ciudad vivíamos solamente en un cuartito ahí estaba la cama de mis papás de un lado y la de mi y de mis hermanos en otra y justo las dividía una mesita y en esa mesita había dos libros una que era la Biblia y otra que era la Odisea mi papá leía la Biblia yo no sé si era católico pero le gustaba leer y era creyente de Dios entonces no sé si de la iglesia católica pero sí creía en Dios y tenía la Biblia y leía la Biblia entonces si tú como padre tus hijos te ven leyendo van a tener ese amor por la lectura también él trabajaba en teléfonos de México y usaba mucho el metro en la línea 2 y en el Zócalo a veces en las tardes íbamos, mi mamá nos llevaba y lo íbamos a esperar ahí a la estación Zócalo y por esos años empezaron las ferias de libro en lo que ahora es el paseo de los libros pero antes no era como tal una feria como ahora las conocemos sino que se ponían los puestos de libros y casualmente mis primeros que ahí mi papá me compró mis primeros libros fueron de pintura pero yo salí muy emocionada con tres libros todos de pintura pero muy emocionada porque al fin tenía porque mi papá me había comprado mis libros y él me dijo en los que quieras tú escoge que esa es otra de las cosas uno no tiene que leer lo que te impongan sino más bien tienes que ir descubriendo qué es lo que te gusta ya después en la secundaria te dejaban te pedían no sé Romeo y Julieta y las obras de William Shakespeare y a veces en las clases en el curso pues no me daba tiempo de leer todas y todo el libro y en las vacaciones una vez que terminaba de hacer el aseo en la casa me ponía a leer el libro recuerdo mucho que me gustó Romeo y Julieta y lo terminé de leer por puro gusto no porque tuviera que entregar un informe o me pidieran o para una calificación en las vacaciones terminaba de leer los libros que tenía o que me habían comprado para algún grado primero de secundaria y recuerdo que finalmente también en la secundaria nos habían dejado leer un poema y que nos lo aprendiéramos yo por andar en otras cosas no me lo aprendí entonces era como la última que quedaba y que no se había aprendido el poema y yo dije ah bueno pues estaba muy largo pues lo repetí lo repetí en mi casa y hasta que un día me paré en frente del grupo y me y leí de memoria vi todo el poema era de un clásico español de la literatura española clásica no recuerdo ya bien qué pero me acuerdo que me paré en frente de todo el grupo y de memoria este dije todo el poema ¿no? entonces hasta yo me quedé sorprendida pero este así es como uno uno este se acerca a la lectura ¿no? con ese amor y ya cuando tenía 15 años recuerdo que había un programa en RTC que se llamaba mi amigo el mar y que lo conducía un buzo que ya falleció que se llamaba Ramón Bravo entonces yo con mis hermanas les decía en ese programa recibían dibujos del mar entonces yo les decía a ver ahora siéntense y vamos a dibujar y las ponía a dibujar y dije ¿saben qué? vamos a mandar nuestro dibujo al programa las puse a las dos a dibujar y este les pedí a mi papá que nos llevara a la de correos y se fue y ya nunca volvemos a saber nada si había tenido pasaban los dibujos ganadores en televisión nosotras no lo vimos y este y un día llega a mi casa un libro este que se llamaba expedición hacia el polo norte firmado por Ramón Bravo dirigido para mí y justo ahorita que para esta entrevista lo vi este libro tiene ya 40 años conmigo fue el primer libro que yo me gané por mí y entonces eso eso es es muy motivante muy motivante para para quienes quieran eh 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 fomentar la lectura ¿no? creo que creo que este son como los puntos que yo destacaría ¿no? siempre descubrir el niño que le gusta no hacerlo obligarlo o sea no obligarlo a la lectura sino que el niño descubra que le gusta que género eh y pues bueno motivarlo así verlos viendo solamente a los papás ¿no? leyendo y y seguramente ellos a ellos también les va a gustar la lectura oye ¿cómo diste este paso hacia hacia la escritura? ¿en qué momento comenzaste a escribir y luego cómo llegaste pues a hacer eh pues esta estas narrativas de incluso pues de algo tan tan emotivo como es pues el lugar en donde naciste ¿no? sí mira a mí siempre me gustó mucho también escuchar las historias te lleva a entonces mi abuela mi abuela siempre me me contaba historias y yo iba con ella y le preguntaba también ¿no? y antes ¿cómo era? y ¿tú qué hacías? o ¿a qué te o qué te dedicabas? ¿cómo te trataba a ti tu mamá? y entonces te empiezan a contar leyendas y y y cómo era antes ¿no? entonces mi abuela me contaba historias y yo quería quería escribirlas típico que cuando estás creciendo escribes el diario ¿no? y de veras que luego yo los leía años más tarde y dices ¡ay! esto escribí ¡qué horror! ¿no? ¡qué cursi! pero siempre tenía un diario y y a veces sí me daba pena de de ver mi diario porque decía que ¡ay! qué cosas escribo ¿no? siempre pues cosas cursi hasta que terminé la universidad y este y vi este taller en Iztapalapa que por ejemplo ahí es una una política pública que que se implementó en Iztapalapa y que se pudo saber y de muchas colonias y de muchos pueblos rescatar una parte y que eso es lo que debe hacer una institución pública ¿no? entonces yo vi este taller ahí en en la delegación Iztapalapa y yo dije es que yo siempre he querido escribir y creo que me había quedado sin trabajo y dije bueno pues mínimo tengo que hacer algo productivo ¿no? ya tenía algunas historias que me había contado mi abuela y empecé y yo siempre que veía alguien algún señor de hombre o mujer de mayor edad pues yo siempre les preguntaba ¿no? entonces ya tenía ahí alguna esa inquietud desde años atrás y cuando vi este taller pues bueno me me gustó mucho el ambiente ahí en la delegación nos apoyaron mucho y yo dije este tengo que escribir lo que siempre he querido ¿no? que son estas historias y cómo era antes este Santa María Tomatán que es un pueblo originario ¿no? y entonces pues empecé a investigar y hacer algunas entrevistas creo que es muy corto el trabajo fue hace 25 años sin embargo desde entonces no se ha hecho otro trabajo igual para este pueblo muchos me decían ay es que nada más entrevistaste a dos tres ay es que solamente abordaste este tema y falta mucho más y entonces yo les decía bueno es que esta es mi aportación creo que más generaciones u otras personas deben hacer lo que lo que abordar los otros temas que según yo no abordé ¿no? o preguntar o entrevistar a otras personas ¿no? afortunadamente ahorita en esta administración se están haciendo el museo comunitario en los pueblos y barrios están muy activos y han recabado muchísimas fotografías y yo a quien lo está haciendo le dije estás haciendo lo que yo siempre quise hacer y ya no pude por falta de tiempo o porque ya no quise ¿no? o sea yo después de hacer este trabajo ya no quise acercarme más a la historia oral por cuestiones profesionales y porque me casé y me fui de ahí pero ahora a los que lo están haciendo me da muchísimo gusto y los he felicitado y han recabado miles de fotos que estoy segura que de ahí van a salir también muchas historias Sí, seguramente sí la verdad es que sí se está haciendo un trabajo intenso en el ámbito comunitario y sobre todo en estos puntos de pueblos de barrios bueno incluso de colonias ¿no? Sí Oye Lau cuéntanos cuéntanos este por el viento por qué Tomatlán es el lugar de más arriba cuéntanos cómo cómo fue que llegaste a esta a este bueno es el título de tu libro pero cuéntanos de dónde surgieron estas ideas la primera parte lejos del viento es porque era es algo como más figurativo más más poético porque justo en la en la presentación digo esto lo escribo lejos del viento para que no se lo lleve ¿no? es decir quiero que se quede plasmado ya Santa María Tomatlán el lugar de más arriba Santa María Tomatlán significa donde abundan los tomates que es Tomatlán tomate y Tlán lugar de aunque hay un hay un libro en donde dice que Tlán es diente porque en una toponimia en el dibujo este se ve una 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 parte así de la quijada y de ahí sale el tomate la flor del o sea toda la planta del tomate entonces hay esas dos acepciones el lugar de o donde abundan los tomates ¿no? así se llama Santa María Tomatlán al lado está San Andrés Tomatlán pero por muchos años en la década de los 60 de los 50 incluso en registros que hay en la en la de la alcaldía de Estapalapa y en documentos de correos viste el más arriba porque porque muchos por muchos años se conoció como más arriba que chistoso ¿no? que no sea que sea otro nombre por el que se le conoció y entonces yo preguntaba ¿por qué se le conoce como más arriba? tú ibas sobre la avenida Tláhuac bueno antes Calzada México tú llegó algo y decían ¿bajas en más arriba? sí en más arriba ¿no? y después ya se cambió a Santa María Tomatlán bueno no es que se le haya cambiado sino que ya se adoptó como el nombre que estaba ¿no? pero más arriba según cuentan pues la gente de más grande yo lo hice en 1996 mucha gente de la que yo entrevisté más bien de todos los que entrevisté creo que nada más vivieron una persona todos los demás ya murieron y este y decían principalmente porque la gente que venía por el canal nacional de Xochimilco de Tláhuac venían en la canoa y hacia al llegar a Tomatlán se veía como una parte en 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 alto y entonces ahí se detenían a tomar café a descansar simplemente por las horas que ya llevaban en 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 la canoa y decían nos detenemos en ahí en más arriba y de ahí se le da el nombre de más arriba pero principalmente por la gente que venía de Xochimilco Milpalta y Tláhuac y ahí vemos la importancia todos sabemos que la ciudad de México fue primero un lago entonces de ahí viene la importancia de de este del agua y del y como como medio de sustento y como también medio de transporte ¿no? de traslado de llegar hacia Santanita hacia Jamaica hacia La Viga y por eso se le llamaba más arriba entonces ahí está el el nombre ¿no? Lejos del viento fue algo meramente mío poético y Santa María Tomatlán es el es el nombre de ahora y antes se le conoció como Casarriba que bonita figura poética en el en el nombre del del libro pues ahora bueno nos comentas que ya no vives ya tiene muchos años que no vives ahí ¿qué que pasa por la mesa por el por el corazón de Laura cuando está en en sus actividades cotidianas en su vida cotidiana en otros lugares y y viene esa remembranza de Santa María Tomatlán ¿qué pasa qué pasa por la cabeza de Laura? ¿qué te evoca ese ese lugar a ti de manera persona? pues muchos muchos sentimientos y recuerdos muy bonitos mi familia sigue viviendo ahí incluso a mí me han dicho es que ¿por qué no eres lacronista? digo no porque no sería como como de mi parte pues ético digo yo ya no vivo ahí tengo muchos años sin vivir ahí claro que ahí vive mi familia claro que sigo yendo a las fiestas patronales mi mamá este y mi papá siempre fueron mayordomos entonces ahí estaba ¿no? y más si ellos eran los los mayores como se les llama pues ahí estaba ¿no? siempre apoyando este a mi familia mis hermanas mi hermana ahora se quedó este como parte de alguna mayordomía mi mamá en otras porque hay varias entonces este sigo muy 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 participativa a través de mi familia no tanto yo directamente y y me gusta mucho muchas veces me han dicho ay es que tú ya te fuiste y pues no y ya no eres de Santa María Tomatlan le digo no al contrario siempre este a donde voy y siempre en donde estoy yo digo que soy de Santa María Tomatlan eso creo que siempre queda queda porque tus raíces están ahí mis raíces están ahí y siempre lo recuerdas y muy bien no muy muy feliz unos recuerdos muy bonitos entonces y te digo yo apoyo ahora así a los que ahorita están no tengo tiempo para para estar yendo pero les dije voy a a donar algunas fotos en blanco y negro que tengo y las voy a aportar para que para que ese museo este se pueda hacer y si no se hace el museo por alguna razón pues bueno en algún lugar quedará esa colección de fotos digitales ¿no? creo que es un gran esfuerzo y felicito pues a los que lo están haciendo muchas gracias Laura es un es un una charla muy cortita tenemos poco tiempo de 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 plática de entrevista cuéntanos por favor porque esta este este libro que que hiciste y que compartiste se quedó en un lugar en donde los habitantes o tapalapenses o personas que están haciendo investigación o los no sé eh dónde pueden consultar este este libro esta esta publicación eh nos puedes compartir si este este cuadernillo solo se ya se agotó la 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 edición y solamente se puede consultar en el archivo histórico de la delegación de Estapalapa que está ahí en el en el edificio de la Nacional ahí en el mero centro ahí lo pueden consultar varios me han pedido ejemplares yo cuando puedo pues nada más puedo sacar algunas copias si es que lo quieren este eh fotocopiado pues es la única manera y si no pues bueno si lo pueden ahí consultar en el archivo muy bien pues Laura muchísimas gracias por por tu tiempo por darnos este esta valiosa eh pues experiencia parte de tu historia y de compartir pues tu vida ¿no? tu experiencia de vida tu historia de vida familiar también ¿no? eh de la infancia con nosotros muchas gracias por compartir tu libro eh de crónica con título poético eh muchas gracias por la por la información por compartir eh pues tus vivencias ¿no? con nosotros te damos las gracias muchas gracias a ti y a todo a todos los que hacen posible este esto ¿no? los que están pues atrás y y a todo el equipo de cultura pues que están haciendo bastante gracias Laura pues la alcaldía de Iztapalapa y el área de fomento a la lectura te agradecen Laura Castañeda por eh tu tiempo y tu participación con nosotros muchas gracias y nos vemos pronto gracias adiós